La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Ya estamos en la sexualidad femenina, aquí erguidas las psicoanalistas del Grupo Cero Clemos Lunís. Y Elena Trojillo, hola, hola, Elena. Bien sentadas para compartir con nuestras oyentes y nuestros oyentes algo que a todos nos incumbe, que es, Clemos, si me dejas proponerte, es el aprendizaje, el proceso de aprender en infinitivo. Sé que tú tienes bastantes conocimientos o saber, más aún que conocimiento al respecto de la enseñanza y el aprendizaje, ya que eres directora de un centro de formación de idiomas y eres especialista en forma, profesores de idiomas. Y quería plantearte por qué aprender, no sé si en general, podremos decirlo, o para algunas personas suponen displacer. Yo creo que un poco para todo el mundo. Ah, menos mal. Sí, que tú también. Claro, por la novedad que eso, ¿no? Como algo nuevo que llega en la vida de, que sea un idioma, de lo que sea, aprender quiere decir modificarse. Que uno cuando aprende algo nuevo, deja de ser el que era, porque después se transforma en... Eso no está del todo mal, está bastante bien. Bueno, pero que el displacer no está en relación al bien y al mal. El displacer está en tener que modificarse, que sabemos que el aparato psíquico no quiere aprender, no quiere modificarse. Quiere ponerse el culito gordo. Quiere ponerse en una situación de placer todas las veces que pueda y que el aprendizaje produce displacer, produce un poco de angustia frente a la novedad y también por la transformación que eso supone en el aparato psíquico y también que uno, digo, que uno que cuando se va a encontrar que habla un nuevo idioma, que está aprendiendo un nuevo idioma, que se escucha con nuevos sonidos y después el displacer de no conseguir también enseguida los resultados. Eso es otra dificultad, digamos, en el proceso. Esa ansiedad por no tolerar la espera necesaria en todo proceso de trabajo. Exacto, pero es el proceso de trabajo que uno ya quiere llegar en lugar de aprender... Es otro tipo de angustia, digamos, una manifestación de la angustia que se muestra en esa impaciencia, en ese apresuramiento y no soportar que las cosas no sean al ritmo de los deseos de uno. Eso también, que uno no va a aprender ni cómo quiere, ni al ritmo que quiere, no va a aprender de esa manera, sino que va a aprender a su manera, que es la manera de cada uno. Y después el displacer también es en eso, en esa relación que tenemos tendencia a negar el trabajo. Es decir, que decimos que lo que tenemos que aprender es difícil, que es difícil, pero que no es difícil, es nuevo. Pero hablas de mí. Por ejemplo, y hace falta un trabajo. Y en lugar de apreciar ese trabajo que uno está haciendo en el hecho, por estar aprendiendo, que es súper bonito, que es más, es lo que más le gusta al ser humano, descubrir, aprender, descubrir cosas nuevas. Pero le resulta eso, esa cosa del trabajo que supone el aprender, hay un cierto rechazo al trabajo. Y cremos por tu experiencia, y sabemos que la experiencia no es relativamente lo más importante, por tu formación, ¿cómo se puede facilitar? ¿O cómo se puede vencer este displacer? ¿O cómo podemos hacer frente a eso que a veces detiene el proceso de aprendizaje de un alumno? Porque hay muchos alumnos que comienzan su formación y la abandonan al poco tiempo, o con cualquier inconveniente, o cualquier excusa la interrumpen. ¿Cómo podemos indicarles caminos, consejos o recomendaciones a los oyentes al respecto de cómo facilitar ese aprendizaje? Bueno, se facilita en general estar bien acompañado, es decir, principalmente por un profesor. También vienen bien los compañeros para ver que a uno lo que le pasa, pues a los demás le pasa algo similar, aunque de una forma diferente. Y después de estar acompañado por un profesor, que te va a permitir fabricar tu propia manera de aprender, tu propio ritmo, que va a poder tolerar tus obstáculos, tus dificultades. Entonces, estar bien acompañado en ese proceso es conseguir un profesor que te acompañe bien en el proceso, porque hay muchos profesores que son muy exigentes con los alumnos, que quieren algo de los alumnos, quieren que aprendan como si eso fuese un lodo de ellos. Campo, porque ya nos llevas al campo, dentro de donde estamos conversando, pero al campo de cuáles son los requisitos para ser un buen profesor. Bueno, los requisitos... O para elegir un buen profesor. Eso no sé cómo se hace para elegir. La gente suele probar. Empieza con una formación con un profesor, después cambia. De que sea para aprender a tocar la guitarra o para lo que sea. Digo que cada uno, después hay algunos alumnos también que quieren un profesor que le vaya exigiendo justamente para que puedan hacer algo. Sí, pero sé que tú te ocupas también de formar a profesores de idiomas o de otros campos. En el campo de la pedagogía psicoanalítica, es decir, para que podamos tener también futuros programas hablando y extendiéndonos en esta cuestión. ¿Cómo un profesor puede trabajar su formación para conectar mejor con el alumno, facilitar esa relación transferencial que se va a generar con el alumno y que va a ser también lo que el profesor va a tener que ir sosteniendo para poder ayudarle a ese alumno y va a decir paciente a vencer esos obstáculos, ese displacer, esas resistencias al progreso o a pagar para algo que va a ser un beneficio de uno. Que también eso aparece. No es lo mismo tener que aprender un idioma porque tienes que hacer un examen pasado mañana para un trabajo o hacerlo sin un objetivo específico más que el de aprender. Pues claro, el empuje no va a ser el mismo. Y entonces, ¿cuál es el papel del profesor en esos casos? Claro, ¿tú qué les recomiendas o tú qué les ofreces? ¿Por qué tú confías en el trabajo que realizas y propones a los profesores formarse en ese ámbito de pedagogía psicoanalítica? Bueno, hay una primera formación. También se recomienda a los profesores llegar al diván porque el diván es un instrumento, digamos, que nos va a permitir mejorar todas nuestras relaciones sociales y poder tolerar el proceso de otro. Porque es tolerar que el otro va a aprender de otra forma que lo que uno ya ha hecho. Y entonces eso facilita. Y no pensar también porque creo que uno de los principales defectos, entre comillas, de los profesores es que quieren que el alumno aprenda. Y ese querer es un obstáculo para el aprendizaje del alumno. Es decir, que ese querer aprender pertenece al alumno, no al profesor. Es decir, que el profesor tiene que querer enseñar. Cada uno a su lado. Es decir, que si después, dando su clase, hay alumnos que consiguen aprender porque el alumno quería, no porque el profesor era excelente y que por eso el alumno pudo aprender. Y eso es una dificultad. Es decir, poder pensar que el profesor es una ayuda. Es un, o es más, ¿no? Cuando decimos, es un testigo del proceso de aprendizaje del alumno. No. Entonces, no es una medalla que el profesor se pone cuando el alumno consigue. Y ante alumnos un poco difíciles que casi tienen vergüenza de mostrar sus errores, sus dificultades, ante otra persona, ¿cómo se hace? Porque, claro, y alumnos como que no se entregan, no se desnudan, ¿no? Como pacientes que se tienen que desnudar y no se desnudan. Cantantes que no sacan la voz. Tienen inhibiciones esas personas que se muestran ante ese profesor o que no se muestran. Sí, que hay, porque están con ciertas ideas, que van por la vida con ciertas ideas en el proceso de aprender y piensan que no hay que enseñar los fallos, los errores, que tendría como un bebé que nace y que tendría ya que ser un profesional, que ya tendría que estar andando, comiendo bien. No tuvo que el bebé también pasar por todo ese proceso. Entonces, claro, al adulto, una vez que ya ha pasado por todo ese proceso de aprendizaje, como todos, se ha aprendido a hablar, ha aprendido a andar, a comer y a relacionarse con los demás, a hacer una diferencia entre lo que es el otro y lo que es uno. Pero volver a empezar a aprender cuando uno ya ha hecho un montón de trabajo cuesta un poquitín, porque piensa, ¿no? Solemos pensar que ya estamos terminados. ¿Cómo voy a volver a balbucear un idioma cuando ya hablo dos, por ejemplo? Entonces, hay una... Pero bueno, yo creo que el ayudar también al alumno a decir, mira, es como... Primero que el proceso de aprendizaje rejuvenece, porque volver a balbucear delante de algo desconocido que tenemos, al cual nos tenemos que acercar y que poco a poco vamos a ir aprendiendo, es algo que rejuvenece, porque nos vuelve a poner en una situación como... Una situación de no sé, no sé cómo se hace, no sé cómo... ¿Y ayuda por lo que tú en todos estos años has visto? ¿Ayuda al aprendizaje y la formación presencial? ¿Ir a la academia, ir a la casa del alumno? ¿O el tema del Skype es un facilitador en este proceso? Yo pienso que es un facilitador en el sentido que tiene la comodidad, primero, de poder dar la clase desde uno esté. Eso primero es una comodidad práctica de poder realizar la tarea en cualquier lugar, desde cualquier lugar, con Internet es suficiente. Primero eso. Y después también el Skype tiene algo bueno, justamente cuando hablabas de la gente que tiene algún temor a enseñar sus dificultades, primero no lo vemos, entonces no tiene que dar la cara, que es una manera, y entonces es una manera de poder hablar o balbucear o aprender a escondidas, digamos. Aunque haya otros que me escuchen, no me ven, solamente saben mi nombre, pero ni saben dónde vivo, ni... Y ahí en ese punto, ¿la formación individual o grupal? Yo recomiendo la formación grupal porque es muchísimo mejor primero tener compañeros, ver cómo a los otros también les pasa, porque en un grupo, cuando uno tiene la oportunidad de poder estar estudiando en un grupo donde la gente tiene una motivación similar, toda la energía que se va desarrollando, todo el trabajo que cada uno hace, sirve a los demás. Es decir, que si uno no ha hecho los deberes que correspondían para ese día, se puede aprovechar de los deberes que han hecho los otros, como si fuesen suyos. Es decir, que en ese sentido se capitaliza muchísimo el aprendizaje y se multiplica los beneficios. Es decir, que no solamente cuenta mi trabajo, sino que cuenta el trabajo de mis compañeros. Entonces, y me puedo comparar a los demás, que no siempre está bien, pero que a veces motiva también. El ver que el otro, también poder escuchar los errores de los demás, que uno siente que no hace, pero que lo ve en el otro. En general, cuando lo ve en el otro, porque él también lo hace, pero lo ve mejor en el otro que en uno mismo. Ese es siempre lo que le pasa al ser humano. Ha sido su ceguera. Claro, que el ser humano está ciego. Y además a la ceguera de los sentimientos que le influyen en la interpretación que uno hace de la realidad del otro, porque uno se confunde sí o sí. Claro, claro. Y ya para concluir, ¿alguna recomendación a la hora de iniciar un proceso de aprendizaje? ¿Hay algún momento ideal? ¿Alguna condición que diga, mira, ahora tengo dinero y puedo hacerlo, tengo tiempo y puedo hacerlo? ¿Cómo es el resorte que hace que uno se tenga que decidir a emprender un nuevo aprendizaje? Cuando dice, es que actualmente hay mucha gente que emprende el viaje de algún aprendizaje por necesidad. Es decir, que por ampliar su currículum no se va a aprender ni un nuevo idioma ni una nueva carrera, digamos, por disfrutar. Muy pocos lo están haciendo actualmente, sino que hay un objetivo más definido. Entonces, eso, cuando uno tiene que hacerlo, tiene que hacer. Y ni el tiempo ni el dinero son inconvenientes para emprender un aprendizaje. Es decir, que siempre hay posibilidad de ajustarse a la realidad. Es decir, conversar con el otro para que se pueda ajustar, para que pueda hacer una formación que yo pueda pagar. Además, son cantidades muy ridículas. Bueno, depende de las formaciones, pero cualquiera que sea la formación se puede llegar a conversar. Pero siempre se puede comenzar. Se puede comenzar. Se puede comenzar. Que los obstáculos que uno pone también forman parte de ese displacer. No, porque a veces uno piensa, necesito un curso intensivo, cuatro horas diarias. Eso es mentira. Eso es mentira, ¿no? Cuatro horas diarias no son necesarias ni imprescindibles para aprender. Se aprende mejor a pequeñas dosis, cada tanto, y repitiendo, y repitiendo. Porque también se trata de aprender esa nueva lengua, pero amarla también, porque si no, puede ser un suplicio. Claro, pero eso viene, hay unos que ya están enamorados previamente, y hay otros que tienen que hacer un pequeño trabajo para empezar a apreciar lo que están aprendiendo. Que no es fácil. Pero con trabajo, y además, de manera, a pequeñas dosis, tranquilamente, uno va haciendo las cosas que corresponde, cuando puede, y que no hay exigencias, porque creo que la ayuda del profesor es para ayudar realmente al alumno a tolerar su propio proceso de aprendizaje. Que uno, como está insatisfecho con su manera de aprender, que el profesor le pueda ayudar, decirle, no, que va todo bien, que estamos en camino, que el ritmo de cada uno es el ritmo de cada uno, y que la cosa es estar encaminado. Bueno, pues nos encaminamos hacia el programa siguiente, pero les recordamos el correo electrónico que tienen a su disposición para enviarnos sus consultas, sus sugerencias, o para pedir cita a las psicoanalistas. La sexualidad femenina radio arroba gmail punto com, la sexualidad femenina radio arroba gmail punto com. Y además, también es muy fácil, porque a veces ustedes van conduciendo, no tienen bolígrafo, no pueden anotar. ¿Y el número de teléfono, Elena? Bueno, busquen Elena Trujillo, busquen Clemos Lunis en Google, en el navegador, y rápidamente nos encuentran como nuestro teléfono, el 9155-96436, 9155-96436. Estamos en la ciudad de Madrid, pero les atendemos a través de Skype en todo el mundo. Muy bien, hasta la próxima, un abrazo, chao. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. Música 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 Música